¿Y qué creen? Pues no podía faltar el tío bailador Y pues aquí lo dejamos con don Héctor Que no se le fue ninguna viva ¡Ajajají! 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 Dime si es que quieres nada No vales tarde Tomo dinero bastante Que no para mi solo Tomo dinero bastante Que no para mi solo Te buscaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!